Muy buenas chavales, que tal estás, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Road to Diamond, Sniper, Road to Gold, XP, refijaros, soy tan bueno que capo un tipo de asparma Bueno, os explico, esta partida, no estoy jugando en live, esta partida debería haber sido en live, grabé el vídeo, pero yo tan avispado no grabé el audio Así que me viene perfecto para, bueno, para hablaros de diferentes aspectos en el vídeo, me sirve como gameplay de fondo, a pesar de que el gameplay está muy guay, lleva incluso 5 man con coaxes cortadas Me habría gustado tener la reacción, tampoco fue una del otro mundo, pero bueno, está guay tenerlo, ¿no? Pero no grabé el audio, se me olvidó, creí que está grabando y se me olvidó En primer lugar, voy a tener en la descripción, pondré un link a un Straupol, que es una votación, para que vosotros votéis ¿Qué os gustaría? Aquí viene ahora la coaxes cortada, creo, creo, si no me equivoco, no, mentiras, más adelante Para que votéis, ¿qué os gustaría que hiciésemos después de la serie de Road to Diamond Sniper? Si hacer un, pues, Road to Commander, un Road to Diamond Escopeta, un, no sé, un Road to 100% Sniper, en plan, subirlo al prestigio, subir de prestigio los Sniper Y tenerlo al 100% desbloqueado en esta, en esta cuenta O, no sé, o intentar algo de, de modo Liga, que nunca he jugado en modo Liga Bueno, he jugado un par de veces, pero ya ves tú, en modo Liga, sin más Ahí viene ahora y pego otro single para la coaxes cortada Y aquí, pues, pego, me pongo nervioso y con las últimas palillas que me quedaban del XPR Pues consigo terminar esa 5 man con coaxes cortadas En la descripción os dejaré un link para que, para que votéis lo que vosotros parezca mejor Solo podéis votar uno O sea, una, tendréis unas cuantas opciones y solo podéis elegir una de ellas, ¿no? Luego, en segundo lugar, eh, esto lo estoy grabando el día 15, decir, ayer, viernes Y he tenido un problema con la capturadora Ya sabéis que me cambié de ordenador, que el sorteo, lo de la gráfica, diré el lunes, el ganador Y he tenido un problema con el ordenador porque yo utilizo una vermedia interna Y tenía el software que tenía de la vermedia, era el que yo tenía con el CD, ¿no? Que mi capturadora es de 2012, entonces no me ha dado ningún problema Y me he ido a actualizar el software, me he ido a actualizar el programa que se llama el Red Central Y cuando se me estaba instalando se me ha, se me ha pillado la, 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 la de esta Coño, se me ha pillado la actualización He cancelado Y luego cuando he querido desinstalar el programa O cuando he querido terminar de actualizarlo O he querido instalar la versión anterior No me ha dejado y se me queda bloqueado Es decir, que ahora mismo estoy sin programa para grabar Para grabar la, la consola, la, la 360 Y la, la Xbox One Y de hecho he querido cambiarlo porque estaba, me había dado cuenta que me estaba grabando la Xbox One A 30 FPS Yo quería configurarlo para que me grabase 60 FPS Solo para traer mejor, mejor calidad Así que no he podido, no he podido desconfigurarlo todo Ahora mismo estoy sin programa de capturar Con el XSplit, que es el programa que utilizo para hacer streaming Puedo capturar, así que no voy a estar sin vídeo Pero yo quiero otro programa Entonces si, si no tengo Los, los cojones De desinstalar este, este programa Y de volver a instalar la versión que yo quiero Tendré que volver a formatear el ordenador Solo por traeros 30 fotogramas por segundo más Bueno, tengo, tengo todos los discos ahí guardaditos Tengo 200 MB de conexión No me tardaría mucho en formatear el ordenador Pero un coñazo, un coñazo Me tengo que volver a instalar Sony Vega Me tengo que volver a instalar, eh, toma los copes Me tengo que volver a instalar el, 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 el Hearthstone El LoL, el Adobe Audition El XSplit El guiazo Todos los programas estos que utilizo prácticamente día a día El Photoshop Y... Es un coñazo, sí, es un coñazo formatear A ver si encuentro la solución de, de esto Porque cuando lo voy a desinstalar me dice Error, mire Y he estado con, con Dima Un amigo que entiende bastante del ordenador Hemos estado un rato intentando solucionarlo Y es que no hay cojones de solucionar el problema de, de la capturadora De verdad, no sé, no sé qué pasa Pero no hay cojones de solucionarlo Así que... A ver si entre hoy, sábado y mañana, domingo Consigo averiguar lo que pasa Y consigo ponerlo bien Si no, pues tendré que capturar Vídeos con el XSplit Y cuando pueda, pues tendré que formatear de nuevo el ordenador Porque no me gusta Toma metralleta No me gusta grabar los, los vídeos con el, con el XSplit Estoy acostumbrado a grabar siempre con el Red Central Y, y no me apetece grabar con otro, con otro programa En fin, fíjate Me ha venido bien que no hubiese grabado este episodio de Roto de Amor y Sniperse en directo Porque así os he contado, os he contado todo esto Ya sabéis, el resto, si está el resto todo grabado perfectamente De momento lo que llevo por ahora, está todo grabado perfectamente Sí que después de no haber grabado este episodio en live Iba ya en plan con más cuidado buscando Habré, a ver, habré puesto a grabar el audio, ¿no? Y entonces sí que iba más, más deteneramente Mirándolo ¿Cuántas bajas me hago? ¿35? ¿Bajo 25? Creo que pone 25, no sé Desde aquí no lo puedo, no lo puedo ver demasiado, demasiado bien Así que eso, mirad la descripción Vamos a ver el progreso del XPR Como lo dejamos después de este, de este episodio Mirad abajo en la descripción que vais a tener la, la votación Para que sepáis, para que votéis A ver qué hacemos después de que hagamos esta serie Así que nos vamos a ir a crear clase ¿Y cuántos llevamos? Pues tenemos ya este camuflaje, el de las 25 bajas Llevamos 29 de, mmm, 50 Necesitamos, pues, unas cuantas vajillas más Hasta las 50 para desbloquearnos el camuflaje Siberia Que ese camuflaje está muy guay, ya sabéis Hasta las 250 bajas de un tiro Y luego, pues a partir de ahí Empiezan los camuflajes guay Nada, gente, siento muchísimo no haber grabado el audio de esta partida Porque incluso lleva una 5 man con Coafir Si alguien sabe cómo solucionarlo de la Avermedia Yo tengo una Avermedia interna Pues que me lo, que cable conmigo por Twitter Porque es que no sé qué voy a hacer Si voy a tener que formatear ordenados de nuevo o qué Y nada, muchísimas gracias por veros el vídeo Nos veremos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao